Buenos días, buenas tardes, buenas noches amiguitos del internet Tengo que decir que algunos modos de juego me gustan dentro de Fortnite Tiene reglas bastante interesantes, es por eso que pienso que Se reinventa a cada rato, reciclando algunos modos de juego De otros multijugadores No solamente se queda con la idea de Battle Royale Y está padre, eso me agrada Al menos de lo que he jugado en Fortnite Hay un modo de juego que se llama Altos Explosivos Me llamó la atención, pensé que era interesante Y es la misma idea que el modo en solitario Prácticamente Battle Royale, nada más que con explosivos Y pensé en hacer un tipo de guía Una guía de supervivencia para ancianos Espero que les guste Así que el primer consejo es Siempre, siempre vean quién está detrás de ustedes No, no mames, y eso no es todo Fíjense Fíjense en lo que sí Y güey, y yo confiadísimo Pensando, ah güey, a este cabrón lo voy a agarrar a palazos Y ya mira, vale la madre Así todo bien chingón, todo bien chido Pero pues Pues vale para pura madre En serio Me pasé de pendejo aquí No, no, no mames Pero eso no es todo Lo que yo no voy a comprender Es como este cabrón Pudo hacer algo Que yo no pude hacer Pero a huevo No me voy a ir yo solo ¿Verdad? Perdón, perdí la compostura Cuando estén dentro de Fortnite Por favor, fíjense mucho Que sus disparos Valgan la pena Se dieron cuenta Este es un muy buen ejemplo De un disparo que vale la pena Y este es otro ejemplo De disparos que valen para pura madre No mames Neta No jodas Un disparo Nada Se mueve el cabrón Segundo disparo Según yo atinándole Nada Solamente le bajé 20 Y luego El tercer disparo Vale para pura madre Y por último Por último Me quedo sin nada Chingada madre No mames Güey Tan cerca Tan fácil Dentro de Fortnite Se van a encontrar Algunos tipos Que intentan ser Buena onda E intentan ser Camaradas Como que dicen Ah no mira Te voy a regalar esto Pero al final de cuentas Los cabrones hijos De su pinche madre Te disparan Los muy condenados Afortunadamente Me valió madre Y pensé bien rápido Porque soy bien chingón Y lo eliminé Y también me auto eliminé Y entonces voy Y que hago Y me morí Ya les había dicho Que hicieran disparos Que valieran la pena ¿Verdad? Ah pues entonces Por favor Háganme caso Háganme caso Háganme caso Y con esta valiente huida Me despido Yo soy El indestructible 007 Pseudogeek En Twitter Y el Omni Para los cuates Recuerden Que pueden suscribirse Por favor Suscríbanse Pueden darle like A mis videos Pueden compartirlos También Y estaré muy agradecido Con eso Cuídense mucho Lávense los dientes Antes de irse a dormir Cómanse Sus fuentes Y verduras Nos vemos La próxima Por cierto ¿Ya hicieron la tarea? ¿Ya? ¿Ya? Gracias.